Y esta es La Chicha Elegante Nos llanas Para que sufras Que causar risa verte llorando De nada sirven ya Tus lágrimas Aquel día tú te fuiste No volveré a dormir Ahora dime qué haces aquí Rogándome No me vuelvas a buscar No me vuelvas a llamar Mi corazón que un día fue tuyo Otro amor lo tiene ya No me vuelvas a buscar No me vuelvas a llamar Mi corazón que un día fue tuyo Nunca más lo tendrá Efectivamente agradecido A nuestro público hermoso de Bolivia ¡Suscríbete! 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 Te causaré risa verte llorando De nada sirve ya tus lágrimas Aquel día que te fuiste no volveré a venir Ahora dime que haces aquí rogándome No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar Mi corazón que un día fue tuyo, otro amor no tiene ya No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar Mi corazón que un día fue tuyo, nunca más lo tendrás No me vuelvas a llamar, te lo suplico No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar Mi corazón que un día fue tuyo, otro amor no tiene ya No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar Mi corazón que un día fue tuyo, nunca más lo tendrás Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!